que te voy a grabar un vídeo marquito rápido vídeo ni de coña consigues un vídeo tú eres malísimo mis cojones he escuchado una muy espectacular ya está rápido que salta rápido que hago que hago jugar elige rápido elige rápido y dale a la x solo cuando elijas eliges le das a la x y al solo lock in lock in lock in estoy lock in señores se puede liar bueno señores primera partida es might 2 se puede liar aquí el pitote es la vida es la vida es la vida manual buil mano al buil no queremos hostia y esta skin y mira auto will esa es el caco demonio bueno 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 está guapísima guapísima venga ten si queda bien tío a ver dónde está mi buil ahora yo lo vinculé no sé si después del founders esa es la cosa entonces creo que se ha bugeado por eso porque compré el founders y luego vinculé sabes pero vamos no lo sé bueno pitecus gracias por el prime crack muchas gracias vamos señores ni se estrenciente vamos a probar vale esta partida ni de strange post típica 15 está el bill normal una blood for 15 6 cosas normalitas tú dónde está el autorrán en el mismo un blog no te voy a decir cómo anda el un blog no te voy a decir cómo anda el en un blog por si porque voy a dos por hora mira esto a ver espera a ver julio qué es esto porque te va mal a ver dónde empiezo yo normal anda normal si no normal va no sé dónde se empieza aquí golquitos problemas tú siempre tienes problemas en la cabeza tengo problemas muchas gracias la verdad que escala muy bien con inteligencia la tía esta voy a hacérmela híbrido gente creo yo esta bicha tiene que ir a híbrida 100% ahora veo que me invento gente debil es que escala muy bien sabes escala muy muy bien mira ese click el papá con autos ranes a shashin creed bueno nada tampoco le da aquí chaval está bien esto me lo puedo hacer yo solo o me cascaba te lo hace solo el bufón hay mierda que esto no se saca te lo hace fría además hay que hacer unos cuantos no para pillarlo y otro es bueno pues sí que te voy a decir colega que te voy a decir mierda no me he pillado las los oros a ver gente que way to queamos esto por ejemplo cambia lo de modo ventana a ver si mejora que quieres que ponga en modo full screen o que eh saludito hola hola traiazo cabrón me cago un dios me ha pillado en un mal momento eh para ese traiazo a ver si no me danquean te ha pillado te ha pillado eh uy se me ven las pers Se vio Ah, no, coño Igual te he matado ya a 20 personas, tío A ver Bueno, mi primer kill Me sirve Pero no te lo habías cargado tú a alguien primero ya A ver, que me voy a matar, si me han marcado una mierda Ahí la julito, tío Que aquí nos gankean y nos matan Vale, bien Vamos a esa vaina Y ¿Cuánto costaba eso? Vale Vamos a pillar los oritos A ver, ¿podemos hacer aquí algo? No creo No tener a jungla Que no me convence mucho Va a ir físico mágico Me piro Esto tiene buena pinta, gente Ataque speed, inteligencia strange Encaja muy bien Encaja muy bien con nuestro personaje Luego haremos Pues tengo que pensar si hacerme el guante El guante es ataque speed e intelecto No está mal Encima Sube el daño de los básicos Suena bastante bueno para mí también Y luego creo que vamos a ir a strange críticos quizá Que vida es este Marquitos Chaval, que la pinta Deja de flexear tus conocimientos Deja de flexear los conocimientos Flexeando, flexeando Pero tranquilito además, ¿eh? Esta locura de gente, tío ¿Qué? ¿Cuántos bufos me tenía que hacer para pillarlo, cabrón? ¿Tres? Marquitos ¿Y qué? ¿Cuántos bufos me tenía que hacer para pillarlos? ¿Tres, no? Eh, por ahí Cuando es level 2 A partir del 2 Ya te sale el 2 Así que Que hay una cosa La velona ¿Qué le he hecho a la velona? Ah, que se ha mirado a FK A mí me están grabando Hay mucha gente que se me ha de FK Hay mucha gente que me ha de FK Joder, me lo solemos Y se me ha de FK, cabrón ¿Esto qué es? ¿Es más duro o qué? Me quedo calvo, tío Me largo, me largo A jugar de jungla ¡Los cojones! Ahí ya tienes vídeo, saludito Juego mi primera partida En Might 2 Y pasa esto Entre paréntesis El rival se va a FK Porque me lo soleo ¿Puede ser más específico? Lo va a ver todo el mundo ¿Sabes? Hay que abrir el melón De que la ulti de Anur Es más fea que el Ébola Con esa animación ¡Qué monstruo este, tío! Tenía que tener la ulti El payaso A mí me encanta, tío Que cada vez que pillo Algo con el espacio Salta ¡Picha! Me voy a quitarlo del salto Ya, el salto es un poco raro Que tenga el mismo botón Me voy a quitarlo del salto Yo no sé si se puede quitar eso Bueno, bueno Los basiones, tú Que no, dice A ver ¡Ah, no, no! No se puede Claro, porque si te lo desvinculan No hace de otro, ¿no? Es Jumping the rack Dije como Poso ¿Sabes? A ver si se salen Quiero que las basadas son minions Tengo poco de quitar, la verdad Con el 3 Pensaba quitar más, la verdad Pero no No me puedo huilear una ¡Eh! Espérate, una noobis, una noobis Ah, no, que es un Fenris Hostia, estoy tripping Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti Se lo ulti, ¿eh? Vamos Creo que se choca con alguien por el camino, ¿eh? No No, como tenga ulti, ¿verdad? Pues no le quito una mierda Como la ha gastado a mí hace un momento ¿Qué lleva? No sé, a lo mejor la vuelva a tener A Tirovich, a Tirovich Worth, worth, worth Me gusta mucho que te cures Con melona Sin el Sin tener que dar los 3 básicos Solo te cures de 1 Te curas menos, evidentemente, pero Ya Eh, me gusta más A mí me parece muy guay también Eso sí Ahora pilla el bufo El que más rápido salte Han surrendeado, tío Voy a morir Dios, se me ha quedado Ah, vale Digo, ¿por qué te han muerto? O sea, ¿te han muerto Porque han surrendeado? Sí, cuando surrendean No te puedes mover Pero las cosas siguen haciendo ¿Verdad? Si tienes el autorun, por ejemplo Sigue andando Justo cuando se surrendean Es raro ¿Eso es real? Bueno, señores Primera win ¡Gracias! 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 ¡Gracias!